¿Cuánto tiempo tiene tu bebé, tu guagua? Tiene un año y tres meses, Jean Lucas. ¡Ay, qué lindo! Un año y tres meses. Bueno, una de las cosas que más sorprendía, viendo tu fotografía, luego que regresaste a las pistas, fue cómo volviste a recuperar tu figura luego del embarazo, como tan rápido, ¡guau! Estaba impecable. Cuéntanos tu secreto. Bueno, antes que todo, iba a venir con Jefferson y Josine a Chile por un proyecto personal que tenían ellos y yo estaba como lista para dar la mano y venir con ellos y justo me quedé embarazada. Yo de un proceso largo de cuatro años y medio que fue súper difícil de quedarme embarazada. ¡Ah, sí! Perdí dos guaguas, tuve un embarazo también ectópico en la mitad del... Ajá. Y bueno, fue todo como súper difícil y cuando estaba lista para venir a Chile, descubro que estoy embarazada de Jean Lucas y fue un embarazo bastante difícil, lo cual mi pareja en ese minuto se tuvo que ir a Venezuela, yo me quedé en Brasil, etcétera, pero gracias a Dios salió todo bien y Jean Lucas apareció. Entonces mi promesa a los chicos de Eche Bahía era, tengo la guagua y prometo a ustedes que en un mes, dos meses, yo voy a estar lista para viajar y para estar. Justo viene una propuesta de Chile donde querían que vinieramos a un programa y nada, yo no estaba preparada en dos meses para venir. He apretado y cinturita y esa cinta, ¿viste? que se aprieta porque yo hice sí. Después de tener guagua me preocupé mucho de una crema para el estómago, de usar esa cinta que muchas veces, ¿viste? Uno deja de lado y no quiere ponerla. Pero tengo entendido que casi están prohibidas las fajas después del embarazo. Lo que pasa es que en mi caso, que son cirugías como cesárea, tú tienes que poner todo en su lugar de nuevo y no es que usas una faja como para matarte o ponerte cintura, es postparto. Postoperatoria. Y es distinta que la que se usa, por ejemplo, después de una lipo. Claro, no, no tiene nada que ver. Es súper diferente. Sí. ¿Y qué hiciste entonces en ese proceso? Tú dices que no estaba lista. ¿Qué hiciste para poder bajar de peso en todo? Me vine a Chile a ese programa con vestido. ¿Qué mal me podía sentar? Era como de nuevo. Bailé. Porque en realidad lo que ustedes estaban hablando un poquito antes de entrar, es verdad. Yo soy una persona que trato de estar bien, pero también, o sea, trato de estar bien con lo que tengo, con lo que hay. Yo siempre digo es lo que hay. Soy flaquita. A veces la gente en la calle me ve y me dice... ¿Eres flaca por naturaleza, Fabiana? Sí. Siempre fuiste dedicada. Tengo un metabolismo así que es fácil. Yo puedo comer de todo y gracias a Dios tengo ese metabolismo. ¿Y va a bajar el peso entonces ahora? ¿No hiciste dieta o sí? Sí me cuidé, por supuesto. Todos los embarazos me he cuidado. ¿En qué consiste ese cuidarse? Hay épocas que me tengo que cuidar. Por ejemplo, voy en el verano que tomo cerveza en Brasil todos los días, hay caipirinha. Yo sí después tengo que tener un momento de cuidarme. Entonces trato de usar muchos tecitos. Nosotros hablábamos de café. Tanto el té verde como el té rojo, que en Brasil se llama vermelho. Son tés que te ayudan mucho a liberar toda esa agüita que uno tiene dentro del cuerpo, etc. ¿Qué va quedando ahí? Cuido con los horarios. Como dulce, tomo bebida, Coca-Cola, lo que sea, pero cuido del horario. Pasado 4 o 5 de la tarde, trato de sacar esas cosas de la vida, la torta, el dulce, el chocolate, la bebida. Y ahí sí me cuido más porque sé que de las 5 para adelante uno ya tiene que cuidar mucho de lo que come. Y ahí trato de que mi cena sea mucho más proteína, mucho más un pescado, que no sabía que si me contaste de algunos pescados, yo sí a veces cocino salmón en la noche, con ensaladita, mucha sopita. En mi casa hago mucha sopita. Aprovecho la comida del bebé y ya hago una sopita para la comida. Ah, claro, claro, claro. Y así te cuidabas después del embarazo para recuperar entonces la figura. Hasta las 4 de la tarde entonces se permite y después de las 5 en adelante hay que tener cuidado. Ya me cuido mucho más. ¿Y cuánto de actividad física en el día? ¿Hiciste ejercicio durante el embarazo y después del embarazo continuaste? Mira, yo, el de Juliana, yo bailé con la Chavaía hasta mis 6, 7 meses. Pero con Gianluca, como fue un embarazo muy delicado, yo no pude bailar. Entonces estuve en la cama, en reposo. Era lo que más me... Yo tenía miedo, claro, decía, ¿qué me sucederá acá? Pero el de la Julie me tuve que cuidar mucho más. El de Gianluca, yo al volver a bailar con la Chavaía, porque fue justo ese proceso, yo recuperé haciendo ejercicio y bailando. Claro. Pero también me preocupo de la respiración. Yo a veces doy clases, veo que la gente baila, por ejemplo, así. ¿Viste? Es normal, uno cuando está concentrado, trata de hacer fuerza, y si no hay un... La gente simplemente no funciona, no metaboliza, y no pierde peso. Entonces hay muchas cosas de estar con el abdomen durito. A veces estamos sentadas y estamos... Sí, pero acá está, mira. Yo les muestro, y aquí tengo el rollo. ¿Cómo se llama la tuya? Te pones durita, y mientras estoy hablando con ustedes, o estoy manejando mi auto, esto está durito, yo ya estoy haciendo ejercicio. Como tener conciencia. Me sentí identificada cuando dije... Claro, como esto. Te puse así ahora. Estoy lavando los platos en la casa, y de repente estoy como una viejita, y así, opa. Sí, opa. Oye, Flaviana, bueno, tú hablas de...